En una rueda de prensa en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, en Barcelona, el escritor catalán Carlos Ruiz Zafón presentó El laberinto de los espíritus, novela con la que concluye la tetralogía que inició con la exitosa La sombra del viento y que propone al lector cuestionarse todo lo que le ofrece el mundo y las demás personas. Editado por Planeta y esperada por 25 millones de lectores, El laberinto de los espíritus es un relato electrizante de pasiones, intrigas y aventuras. El lanzamiento en castellano se da simultáneamente en España y América Latina. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!